¿Quién es la que manda aquí, la carretera, José Lito? Dice José Lito que es el que manda, dice. Dice José Lito que es el que manda, dice. Dice José Lito que es el que manda, dice. Dice José Lito que es el que manda, dice. Dice José Lito que es el que manda, dice. ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, 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 besos! ¡Besos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video